Ahora vamos a ver cómo es que nuestro cuerpo va a percibir los olores Cómo nuestro cerebro puede diferenciar un olor de otro Y cuántos tipos de sustancias odoríferas existen El sentido del olfato es uno de los sentidos químicos menos estudiados Esto se debe porque en el ser humano el sentido del olfato no está muy bien desarrollado Y aparte de esto es un sentido subjetivo, más que objetivo, ¿se entiende? Por ejemplo, en los animales el aparato olfatorio se encuentra muy desarrollado Y en ellos sí desempeña un papel esencial Tanto en su conducta reproductiva como en su hábito diario y en su conducta territorial Tanto para poder percibir las feromonas Pero en el ser humano, correcto, más bien sirven para percibir los odorantes Es decir, también tiene una participación, correcto, en nuestra vida emocional Ya que ustedes saben que con el simple hecho de percibir un olor agradable para nosotros Podemos pensar o podemos enfocar en algún recuerdo ya vivido Perfecto Los tipos básicos de odorantes que podemos percibir son siete en total El alcanforado, el floral, el etéreo, el mentolado, el almizcleño, el putrio y el acre Correcto El alcanforado es el olor a natalino El almizcleño, el almizcleño es el olor a almizcle, es un olor madera ¿Entiendes? El étero es producido por el olor característico de los productos de limpieza, el éter ¿Entiendes? El acre es el olor picante El olor, por ejemplo, producido por el ajo El putrio es un olor, como su nombre ya dice, ya lo dice el putrefacto De carne compuesta ¿Entiendes? Perfecto Aunque estos son los olores básicos Hay estudios más recientes que sugieren Que existen alrededor de mil olores primarios Correcto, estos son los olores básicos Después están los olores primarios A su vez En la actualidad Ronda aproximadamente mil Dentro de las cavidades nasales Existen dos tipos de mucosa La primera, la mucosa respiratoria El cual es encargado Acá en color rosado El cual es encargado de humedecer Calentar Filtrar Filtrar el aire De la respiración ¿Correcto? Que ustedes ya conocen Humedecer Calentar Filtrar El aire Inspirado ¿Correcto? Y es todo lo que viene de color rosado Mientras que la otra mucosa Es la mucosa Olfatoria Que está acá arriba El techo La mucosa olfatoria Se encuentra ubicado En el techo de las cavidades nasales Tiene una superficie aproximadamente Pequeña Entre 5 Hasta 10 centímetros cuadrados Esto es opuesto De lo que podemos encontrar Por ejemplo En los animales Más específicamente En los que utilizan mucho El sentido del olfato En los perros Cuya mucosa olfatoria Tapiza casi Totalmente En la cavidad nasal Sin embargo Nosotros podemos ver Que únicamente Se encuentran en el techo Como pueden fijarse acá En las cavidades nasales Perfecto Esta mucosa olfatoria Acá no está Acá está mejor Colocada Se pueden fijarse La mucosa olfatoria Es de color amarillenta Correcto? Esta coloración Hoy en día Se sabe que es por la cantidad De lipofusina Que contiene en su estructura Correcto? Esta mucosa Se debe estar Formada Por un epitelio Como pueden fijarse acá Cilíndrico Ciliado Cedo Estratificado A diferencia Del epitelio respiratorio Es que estas no tienen Células calisiformes En su estructura Está bien? En vez de hacerlas calisiformes Van a tener unas glándulas Llamadas glándulas olfatorias O glándulas de Brunner Esta de acá Perdón Glándulas De Bowman De Bowman Correcto? Glándulas olfatorias O glándulas de Bowman Correcto? Que van a realizar La misma función Que realizan Las células calisiformes O sea Vamos a estar hablando De cada una de ellas En esta mucosa Vamos a encontrar Varios tipos de células Entre ellas Vamos a tener Las células olfatorias Son esta de acá En amarillo Todas estas son células Olfatorias Que son Como pueden fijarse Tienen un cuerpo central Y se desprenden Dos dendritas También van a actuar Como Unas neuronas Bipolares También tenemos Las células Sustentaculares Que van a dar Sosten Y aporte Nutricional También a estas células Que son Estas de acá También tenemos Las células Basales Esta no está En la imagen Y por último Lo que ya habíamos Hablado Esa glándula De Bowman O glándula Olfatoria Correcto? La célula Olfatoria Esta de acá Como ya habíamos Hablado Son de 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 Color Amarillento ¿Por qué? Por la cantidad De lipofusina Que contiene En su estructura Son Un tipo De neuronas Bipolares Es decir Que va a tener Su cuerpo O soma Central Y se van A desprender Sus Sus Acciones En dos sentidos ¿Correcto? Que ya habíamos Hablado En las Primeras Places Uno se va A dirigir Hacia el sistema Nervioso Central Y el otro Se va a dirigir Hacia la periferia Se va a mirar Hacia las cavidades Nasales Se va a ir Hacia el sistema Nervioso Central ¿Correcto? Van a formar Posteriormente Lo que es El nervio Olfatorio Y esto Se va A dirigir El otro Extremo Se va A dirigir Hacia la Luz Hacia la Cavidad Nasal ¿Correcto? El axón Que va A irse Hacia el sistema Nervioso Central Dijimos Que va A formar Posteriormente Lo que conocemos Como nervio Olfatorio ¿Correcto? O primer Par Cranial El cual Va a penetrar Acá Nuestra lámina Cribosa Acá Va a penetrar Nuestra lámina Cribosa Que se encuentra En el etmoides Y va a llegar Así al vulvo Olfatorio ¿Correcto? Acá Estamos recordando Nada más Cosas que ya Habíamos estudiado Mientras que La otra Porción O la otra La otra Dendrita Se va a dirigir Hacia el extremo Luminal Que O sea Sería lo que mira Hacia las cavidades Nasales Teniendo una Pequeña Dilatación En su Terminación El cual vamos Conocer como Vesícula Olfatoria O si tenemos Acá Nuestras vesículas Olfatorias Este es un extremo Que se va a ir hacia El sistema nervioso central Que va a formar El nervio olfatorio ¿Correcto? Que va a perforar La lámina Cribosa Del etmoides ¿Recuerdan? Y este extremo Es la que se va a Ir hacia La parte luminal O sea Hacia la cavidad Nasal ¿Correcto? Y va a dilatarse Formando La La vesícula Olfatoria A su vez Esta vesícula Olfatoria Se van a desprender Aproximadamente Unos Veinte Cilios Olfatorios ¿Se dan cuenta Cómo se desprende La vesícula Olfatoria? Unos Aproximadamente El libro dice Entre quince A Entre quince A veinte Cilios Olfatorios Aproximadamente Que van a presentar Las células Olfatorias Estas células Olfatorias Aproximadamente Van a Durar O van a tener Una vida Media De aproximadamente Un mes ¿Correcto? Y acá Es la diferencia Entre las demás Células nerviosas Ya que Al comienzo Dijimos Que las células Nerviosas Tienen una Escasa Capacidad De Regeneración ¿Correcto? Acá está El excepto Las células Nerviosas De la mucosa Olfatoria Son el excepto A esto ¿Correcto? Ya tienen una capacidad De regeneración Muy alta Igual que también Las células Del sistema Nervioso Simpático Entérico ¿Correcto? Estas dos Son las Las que Presentan Una capacidad De regeneración Alta O Con mucha facilidad Podemos decir ¿Correcto? Esto es con respecto A nuestras células Bipolars Acá Nuestras células 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 Olfatorias Correcto Ahora vamos a hablar Un poquito De nuestras células Sustentaculares Como su nombre Ya dice Células Sustentaculares O células De sostén Estas son las que Van a A A producir Uno Van a producir El El soporte Metabólico Y soporte Estructural O soporte Mecánico A las células Olfatorias Para que ellas Realicen sus Funciones Otro Otra función Importante Es que va a Producir Una proteína Fijadora De De Sustancias Odoríparas ¿Correcto? Muy importante Que enseguida Vamos a estar Tocando Proteína Fijadora De Odorantes O Proteína Fijadora De Sustancias Odoríparas O B P Estas son las que Van a Sujetar Las sustancias Odoríparas Y van a Llegar Después a las células Ciliares Para que estas células Ciliares Procesen Y vamos a hablar De todo este Mecanismo ¿Correcto? Entonces la OVP Es producida por las células Sustentaculares Luego Por último O sea Luego tenemos también A las células Basales Estas células Basales Son las Que son Las Que van a ser Las células Las madres ¿Correcto? Son las células Que van a poder Diferenciarse En las demás Células O sea Va a poder Madurar Y diferenciarse En una célula Olfatoria O en una célula Sustentacular Por ejemplo ¿Entienden? Perfecto Estas son las que Dijimos que Aproximadamente Las células Olfatorias Se regeneran A cada mes O sea Tienen una vida Media Aproximadamente Un mes Entonces Posterior al mes Estas células Basales Van a diferenciarse En células Olfatorias ¿Correcto? Y después Tenemos también Las glándulas De Bogman Acá Hablamos De las células Olfatorias Acá Hablamos De las células Sustentaculares Que da aporte Nutricional Y aporte Mecánico A estas células Olfatorias También secretan La OVP La sustancia Que se adhiere A las sustancias Odoríferas Las células Basales Que van a poder Madurarse Tanto en células Olfatorias Como en células Sustentaculares Y ahora Las glándulas De Bogman O también Pueden llamarle De glándulas Olfatorias Estas son glándulas Tipo Alveolares Tipo Túbulos Alveolares Cuya secreción Es cerosa Y es bastante Rica en Lipofusina Correcto Entonces Estas Mediante Estas glándulas Es el color Característico De las mucosas Olfatorias Ese color Amarillento Característico Por las concentraciones En lipofusina Que habíamos hablado Al comienzo Aparte Estas glándulas Estas glándulas De Bogman Va a producir O va a secretar Una sustancia Bastante importante El cual le conocemos Como citocromo P450 Y también La inmunoglobulina A Y citocromo P450 Correcto Esto vamos a tocar Más adelante Su función Es la De eliminación De los olores Correcto Para que esa sustancia O dorifa No se quede Perpetuando Las señales Al sistema nervioso Correcto Ustedes saben Que el olor Tiene que parar No puede perpetuarse Entonces Estas son Las sustancias Para llamarles Carroñeras Que van a Encargarse Vamos a hablar Más adelante Que van a parar La transmisión De la señal Secretada Por las glándulas De Bogman Correcto Perfecto Entonces acá Tenemos las Las moléculas O doriferas Creo que Tenemos un mensaje A ver si no es un mensaje De ustedes mismos No Seguimos Tenemos las moléculas O doriferas Acá están Nuestras Nuestras Células Nuestras neuronas Bispolares Acá están Nuestras Células Sustentaculares Nuestras células Vasales Acá están Nuestras glándulas De Bogman Correcto La sustancia O doriferas Van a Ingresar Dentro De la cavidad Nasal A través De la Inspiración Una vez Ingresado En las cavidades Nasales Gracias a la Inspiración Hace contacto Con el Moco Que son Secretados Por las células Sustentaculares Correcto Las células Sustentaculares También secretan Moco Y estas sustancias O doriferas Quedan Atrapadas En este En este Moco Bastante Viscoso Correcto Dentro Dentro De este Moco A su vez Existen Proteínas Fijadoras De sustancias O doriferas El cual Es producido Por las células Sustentaculares Que también Dijimos Que son Las OVP Estas OVP Se van A Unir A esta Sustancia O doriferas Y van A llevarle Hacia Los Cilios Correcto Correcto Entonces Tenemos Tenemos Las moléculas O doriferas Estamos Dijiendo Van a ingresar Estas son las que van a transportar el olor Correcto En diferente color Porque cada una va a estar transportando un olor característico Correcto Este puede ser el olor por ejemplo de 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 una hamburguesa Este puede ser el olor de un Lomito Entienden Olores diferentes Ingresan con la inspiración Y van a ser Ancladas en este Moco Viscoso Producido por las células Sustentaculares Una vez Adherido a este Moco Se van a acercar Las Las OVP O sustancias Fijadoras De sustancias O doriferas Producidas también Por las células Sustentaculares Estas OVP Van a Atrapar a estas sustancias O doriferas Y van a Llevarles A las Cilios Olfatorios Acá están los cilios Olfatorios Que están saliendo De las vesículas Aproximadamente Entre 10 a 20 Cilios Que van a Exteriorizarse Hacia La cavidad Nasal Correcto Y van a Llevarse Van a Llevarle Estos OVP A estas Sustancias O doriferas O van a Transportarle Hacia estos Cilios Correcto Y vamos Y vamos A Imaginarnos Que Esta Esta OVP Trajo a esta Sustancia Oriferas Hasta este Cilio Correcto Y trajo Acá Y acá Vamos a Darle un Aumento Y vamos a Mirar acá Para poder Entender Mejor Como si Fuese Que A esta Parte Le damos Un Aumento Le damos Un Zoom Correcto Esta OVP Le va a Acercar A 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 Correcto Que Se Encuentran En La Membrana De Los Cilio Esta Proteína Transmembrana Está Unida A Una Proteína G Correcto Cuando Esta Sustancia OVP Se Une A Esta Proteína G Esta Pero Esta Este Receptor Que Está Anclado A Una Proteína G Esta Proteína G Sufre Un Cambio Conformacional Este Cambio Conformacional Permite Que Las Unidad Alfa De La Proteína G Se Disocie Se Separe De Correcto Y Se Separe Y Se Vaya A Unirse A Otra Proteína Transmembrana Se llama Conocida Como Adenilato Ciclasa 3 Esta Adenil Ciclasa O Adenilato Ciclasa Promueve La Conversión Del ATP En AMP Cíclico O sea Agarra Un ATP Del Medio Intracelular Rompe Este ATP Y Cicla Convierte Entonces Cíclico Correcto Este AMP Cíclico Va a Promover A su vez La Apertura De Canales Sodio Calcio Correcto Y va a Ingresar De Esta Forma Tanto El Calcio Como El Sodio Al Interior De La Célula El Aumento Del Calcio Intracelular A su vez Va a Producir La Apertura De Canales De Cloruro Correcto Cloruro Hay más dentro De la Célula Entonces Va a Salir Hacia el Exterior El Cloruro Correcto Calcio Sodio Entra Cloruro Se Exterioriza Correcto Produciendo Un cambio En el Potencial De Membrana De Reposo Entra Carga Positiva Sale Carga Negativa Produciendo De De Esta Forma La Despolar De La Célula Correcto Y Así Se Despolariza La Célula Al Cambiar Su Potencial De Membrana De Reposo De Menos 55 A Menos 30 Viaja Nuestro Potencial De Acción Correcto Eso es lo que Lo que Lo que Ocurre En Las En La En La 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 Traducción De La De La Información De La Sustancia Odorífera Perfecto De Forma Rápia Te voy a Volver A repetir Una Vez Tenemos Entonces Las Moleculas Odoríferas Que Van A Ingresar Dentro De La Cavidad Nasal Con La Inspiración Correcto Se me Piede Mi Mi Curso Acá Está Entonces Las Sustancias Odoríferas Dijimos Que Van A Ingresar Con La Inspiración Dentro De La La Dentro De La Cavidad Nasal Correcto Y Estas Van A Ser Atrapadas Por Un Moco Viscoso Producido Por Las Por Las Células Sustentaculares Y Por Las Glándulas De Bowman Correcto Dentro De Este Moco Encontramos Proteínas Fijadoras De Odorantes La Que La Vamos A Llamar OVP Correcto Esta OVP Van A Ser La Que Se Van A Fijar A Estas A Estos Odores A Estas Sustancias Odorantes Van A Atraparle Y Le Van A Llevarle Hacia El Cilio Correcto Sería Ya Aumentado Acá De Tamaño Entonces La Proteína Fijadora Al Odorante Que Se Va A A A Cercarle Hacia El Cilio Va A Llevarle Hacia El Receptor Olfatorio Correcto Este Receptor Olfatorio Está Unido Dijimos A Una Proteína G Está Acoplado Hacia Con Una Proteína G Hacia El Medio Intracelular Una Vez Que Se Une Correcto El Este Complejo El OVP Con La Con La Sustancia Odorífera Al Receptor Está Unido A La Proteína G Esta Proteína G Sufre Un Cambio Conformacional Como Dijimos Correcto Este Cambio Conformacional Permite La Separación De Las Unidades Alfa De La Proteína G Y Las Unidades Alfa Se Va A Activar A Otra Proteína Conocida Como Adenilato Ciclasa A3 Este Adenilato Ciclasa A3 Promueve La Conversión Del ATP En AMP Cíclico Y El AMP Cíclico A su vez Va A Generar Una Serie De Reacciones Primero Va Abrir Unos Canales Iónicos De Sodio Y Calcio Permitiendo La Entrada De Sodio Y Calcio Hacia El Interior De La Célula Presentan Carga Positiva Y Van A Cambiar El Potencial De Membrana De Reposo De La Célula Correcto A su vez El Aumento De Calcio También Va A Abrir Canales De Cloro Que Va A Permitir La Fuga De Cloro Correcto Que A Un Potencial De Acción De Menos 30 Milivoltios Esto Es Más o Menos Lo Que Lo Que Ocurre Cuando Llega La La Sustancia Odorífera Se Queda Atrapada Y Cómo Es Que Esa 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 Ese Odor Se Transforma En Un Impulso Nervioso Tiene Que Llegar Hacia El Sistema Nervioso Central Correcto Tenemos La Sustancia Odorífera Esta Sustancia Odorífera Ingresan Y Estas Células Ciliares Correcto Estas neuronas Bipolares Son las Encargadas De Convertir Estos Olores En Potenciales De Acción Y Enviar Estos Impulsos Nerviosos Hacia El Cerebro Para Que Pueda Para Que El Pueda Saber O Para Que Pueda Traducir Qué Tipo De Olor El Que Estamos Percibiendo ¿Se Entiende? Ahora La Pregunta Que Todos Los Mecanismos Para Los Siete Tipos Olores Que Vimos Son El Mismo Este Olor Putrio Va A Tener El Mismo Mecanismo Va A Venir Va A Unirse Al OVP Va A Tener Su Receptor Unido A Proteína G Va A Sufrir El Mismo Cambio Conformacional Van A Abrir Los Mismos Canales Sodio Calcio El Mismo Canal Cloruro Y Va Generar El Mismo Potencial De Acción Esta Sustancia Putria Esta Sustancia Floral Va A Generar El Mismo Impulso Nervioso Entonces La Pregunta Es Cómo Es Que El Cerebro Cómo Podemos Distinguir O Cómo Podemos Diferenciar Un Olor De Otro Si Los Siete Tipos Olores Primarios Que Vimos Al Comienzo Los Siete Olores Primarios Van A Tener El Mismo Tipo De Mecanismo Correcto Entonces Lo Mismo Solamente Le Coloque Una Imagen Nuevamente Para Que Puedan Entender Acá Están Las Moleculas Oríferas Que Están Viajando A Traves Del Aire Correcto Con La Inspiración Ingresa Es Atrapado En Este Moco Viscoso Producido Por La Por La Glándula De Bowman Correcto Acá Las Células Sustentaculares Secretan La OVP Proteína 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 Adherente A Sustancia OVP Van A Lle Hacia Los Cilios Van A Encercarse A Los Cilios A Esta Sustancia OVP Correcto Y Van A Unirle A Su Receptor Específico Este Receptor Específico Como Pueden Ver Acá Está Unido A Un Receptor Transmembrana Y Hacia Al Lado Intracelular Está Unido A Una Proteína G Esta Proteína G Es la Que va A Sufrir El Cambio Conformacional Correcto Esta Proteína G Es la Que va A Sufrir El Cambio Conformacional Las Unidad Alfa Va A Separarse Y Va A Activarle A La Venilato Ciclasa Esta Venilato Ciclasa Activado Es la Que va A Convertir ATP En AMP Cíclico Va Agarrar Un ATP Del Medio Intracelular Va A Romper Y Va A Ciclar Y El AMP Cíclico Es lo Que va A Generar La Apertura De Canales Iónicos Canales Sodio Canales Calcio Y El Aumento Del Calcio Intracelular Es La Que va A Permitir La Salida De Iones Cloruro O La Apertura De Canales Iónicos De Cloro Perfecto Generando Así La Despolarización De La Célula Y Promoviendo Así El Impulso Nervios De Una Sustancia Odorífera Se generó Un impulso Nervioso Que se Propaga A través Del Nervio Olfatorio ¿Se entiende? Perfecto Entonces ¿Cómo vamos a Distinguir Los olores? Los siete Olores primarios Que hablamos Al comienzo Van a tener El mismo Mecanismo De Transmisión De Impulsos Ninguno De ellos Tienen un Mecanismo Diferente Los siete Van a tener El mismo Mecanismo Ahora la Pregunta Es cómo Es que Vamos a Distinguir Uno A otro Perfecto Tenemos Aproximadamente O se Crea Que Aproximadamente Dos por ciento De nuestro Genoma Es capaz De Codificar Aproximadamente Mil Receptores Olfatorios Esa es la Capacidad De Codificar Receptores Olfatorios Pero en el Ser humano Como dijimos Hace rato Que era Un Sentido No muy Desarrollado Solamente Aproximadamente Aproximadamente Treinta por ciento Son funcionales O sea Aproximadamente Trescientos A Trescientos Cincuenta Genes Son capaces De Codificar Un Receptor Olfatorio Distinto O sea Dicho En otras Palabras Tenemos Aproximadamente Trescientos Cincuenta Receptores Olfatorios Que pueden Codificar Un olor Correcto Y la Codificación Se basa En una Codificación Tipo Poblacional Se entiende Muy bien Entonces Cada gen Cada uno De los Trescientos Cincuenta Genes Van a poder Codificar Un receptor Individual Y con Selectividad Diferente O especificidad Diferente ¿Qué quiere decir Esto? Que cada Odorante O cada Sustancia Odorífera Se va a Acoplar A un Receptor Específico Y de Esta Manera El cerebro Va a poder Distinguir Los distintos Impulsos O Estímulos Químicos El olor Producido Por una Hamburguesa No puede Unirse Al receptor Específico Que tenemos Por ejemplo Para esta Comida Que es la Lasaña En este Caso Ni la Lasaña Puede Unirse Al receptor Específico De la Hamburguesa ¿Entiendes? Tenemos Trescientos Cincuenta Trescientos Trescientos Cincuenta Genes Que codifican Olores Específicos ¿Entiendes? Perfecto Y cada Uno Tiene su Selectividad Química Tiene su Especificidad Le voy a dar como ejemplo Lo mismo En la hamburguesa Para que puedan entender mejor Imagínense Que los receptores Olfatorios Para la hamburguesa Sean por ejemplo El número Uno El número Dos Y el número Tres Como ejemplo Entonces Nuestro cerebro Cuando son Estimulados Estos receptores Sabe ya Que estamos oliendo Una hamburguesa ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque son Estimulados Los receptores Uno Dos Y tres Por eso Sabemos que Tenemos una hamburguesa O que estamos cerca De una hamburguesa ¿Entiendes? Imagínense Que los receptores Para la lasaña Sean el cuatro El cinco Y el seis ¿Entiendes? Entonces Cuando Cuando estos Receptores Son estimulados Y envían la señal Hacia el sistema Nervioso central Sabemos Que estamos oliendo Una lasaña ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Esos receptores Son específicos Para ese olor ¿Entiendes? Perfecto Ese es El mecanismo De codificación Poblacional ¿Por qué Poblacional? Porque Cada población De receptor Solo codifica Un olor En específico Por eso Distinguimos Los olores Unos de otros ¿Entiendes? Porque el mecanismo Es el mismo El mecanismo Este que habíamos Hablado recién Este es el mecanismo Para todas las Moleculas odoríferas ¿Entiendes? Solamente La codificación Poblacional Es la que nos permite Diferenciar Un olor De otro Perfecto Perfecto Llegamos a la etapa La adaptación O sea La etapa De cómo Se cancela O cómo Se suspende Ese olor O cómo Nos adaptamos A ese A ese olor Para la La finalización De la De la respuesta Olfatoria Vamos a tener Dos Mecanismos O dos pasos Diferenciados La primera Es que Los Los odorantes Un poco Imagínense Que acá Está los El odorante Correcto Ingresa Aire Y este Empuja Este odorante Y Pasa Hacia La orofaringe O con la Expiración Se saca Nuevamente Por la Por la Cavidad Nasal Correcto Entonces Aparece Esta sustancia Odorífera Ese es un Mecanismo Por el cual Se deja De transmitir Los impulsos Nerviosos Hacia el cerebro Ese es el primero Correcto Se deja De estimular Así Los Quimio Receptores Correcto Porque Sale Nuevamente Esta sustancia Odorífera Como dijimos Por las Narinas Perdón O porque Pasan Hacia la Orofaringe Correcto Y así Ya no son No se encuentran Más Dentro De la Mucosa Olfatoria Y entonces Ya no pueden Más Generar Estímulos Hacia Los Quimio Receptores No pueden Más Estimularles A los Receptores Entienden Entonces Nos generan Más Potencial De Acción Ese es Un Mecanismo Donde El cual El Como se dice Las sustancias Odoríferas Salen De la Mucosa Olfatoria Se desprenden De la Mucosa Olfatoria Otra Es que Los Odorantes Son Degradados O son Destruidos Por unas Sustancias Caroñeras Que Habíamos Hablado Que son Secretadas Por las Blándulas De Bowman Se acuerdan De la Inmunoglobulina A Y La Lipofusina El Citocromo P450 Correcto Perfecto Estas son Sustancias Que dijimos Al comienzo Son Sustancias Farroñeras Que Quiere decir Esto Que son Encargadas De Destruir Estas Estas Sustancias Odoríferas Que se Encuentran Acá Este Inmunoglobulina A Citocromo T450 Van a ser Las que van A destruir Van a ser Encargadas Destruir Estas Sustancias Odoríferas Que se Encuentran Aún En En La Mucosa Olfatoria Entonces Estos Son Los Mecanismos Por El Cesa La Transmisión Del De Los Impulsos Olfatorios Al Cerebro Uno Porque Esa Aparece La Sustancia Odoríferas O Porque Sale Nuevamente Por Las Narinas O Porque Ingresa Hacia El Oro Farínquio Otro Porque Son Destruidas Por Las Sustancias Caroneras La Inmunoglobulina A Y el Citocromo P450 ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado Lo al comienzo Perfecto Esto es Cuando 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 Estamos expuestos A un Medio A un Olor Específico Y luego Salimos De Ese Lugar Correcto Solamente Queda Ese Olor Que ya Había Ingresado Y se Había Atrapado En las Mucosas Nasales Por ejemplo Olemos Un olor Agradable En nuestro En nuestro Cuarto Y desaparece Ese olor Pero Ese olor Ya había Ingresado En la Con la Inspiración Y se había Agregado Se había Adherido Ya a La Mucosa Correcto Entonces Deberíamos Estar oliendo Todavía Pero ¿Por qué Dejamos De oler? O Porque Con la Inspiración Y la Inspiración Sacamos O Porque Los La Inmunoglobulina Los Citocomos Se encargan De destruir Correcto Así Cesa La Generación De Impulsos ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se destruye Esta Sustancia Orífera Que está Acá Y al Destruirse Ya no Le estimula A este Receptor Y ya no Se genera Más Esta Cascada Que está Acá Correcto Esto es Cuando Esto Esto ocurre Cuando 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 Ya no Estamos Expuestos A ese A ese Olor Al que Estábamos Expuestos ¿Entiendes? Después hay Otra Otra Hay otro 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 Mecanismo También El cual Conocemos Como Adaptación Sensorial Este Otro Mecanismo Es la Adaptación Sensorial La Adaptación Sufrimos Cuando Estamos Expuestos A un Olor Imagínense Están Expuestos A un Olor Desagradable Y están Expuestos Por más De un Minuto A ese Olor Desagradable Pasa Un Tiempo Prudencial Correcto Donde Ese Olor Desagradable Va Dejar De ser Desagradable Para Usted Y No Es Porque El Olor Ya No Está Ahí Se Entiende El Olor Sigue Ahí Solamente Que Hay Mecanismo De Adaptación Por El Cuarto adaptamos A Ese Olor ¿Cómo Ocurre Este Mecanismo De Adaptación Este Mecanismo De Adaptación Va A ser Mediado Por un Mecanismo Por una Serie Mecanismos ¿Está bien? Primero Lo que va a Ocurrir Va a ser Que el AMP Cíclico Perfecto ¿Se acuerdan Que acá Está la Danilato Ciclasa La Danilato Ciclasa Convierte El ATP En AMP Cíclico Perfecto Acá estaba Nuestro AMP Cíclico Primero Lo que va a Ocurrir Es que Nuestro AMP Cíclico Va a Activar A una Enzima Llamada Fosfodiesterasa La Fosfodiesterasa Está Acá Fosfodiesterasa El AMP Cíclico Le activa La Fosfodiesterasa Y la Fosfodiesterasa Lo que va a Producir Es la Inhibición Del Receptor Si el Receptor Va a Quedar Inhibido El Receptor Anclado A proteína G Entonces Este Receptor Ya no Va a Tener su Dominio Extracelular Que pueda Unirse Con Con esta Sustancia Odorífera Entonces Esta Sustancia Odorífera Después De un Tiempo Ya no Va a Poder Estimularle A este Receptor Este Receptor Está Inhibido ¿Entiendes? Entonces Si este Receptor No es Más Estimulado Estas Proteínas Que ya no Van a Sufrir Su Cambio Conformacional Y ya no Le van a Estimular A La Adenilato Ciclasa Para que La Adenilato Ciclasa Siga Produciendo AMP Cíclico Y AMP Cíclico Siga Abriendo Los Canales De Calcio ¿Se Entiende? Entonces Lo que Pasa Es que La Fosfo Y Esterasa Inhibe Este Receptor Este Paso Se Se Queda Inactivado Otro 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 Proceso Que Ocurre Es que El El Calcio Una Vez Pasado Un Tiempo Prudencial Empieza A Unirse Con Una Proteína Llamada Calmodulina Y Forma Lo que Es El Complejo Calcio Calcio Calmodulina Correcto ¿Y qué Es lo que Va a Producir El Complejo Calcio Calmodulina El Complejo Calcio Calmodulina Va A Inactivar Los Canales Tanto De Calcio Sodio Como Los Canales De Cloruro No Permitiendo Más La Entrada De Cargas Positivas Ni Permitiendo Más La Salida De Cargas Negativa Dejándole A La Célula En Un Estado De Inhibición Se Entiende De Esta Forma El Complejo Calcio Calmodulina Inhibe Y No Permite Que Se Genere Potenciales De Acción Para Que Se Pueda Transmitir Ese Estímulo Olfatorio Correcto Otro Mecanismo También Es La Inhibición De La De La De 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 Esta Proteína Transmembrana Que Se Encuentra Acá Que Es La Adenilato Ciclasa El Complejo Calcio Calmodulina Inhibe A Adenilato Ciclasa 3 Y Adenilato Ciclasa 3 Entonces Ya No Puede Ya No Puede Convertir ATP Que Se En El Medio Intracelular En AMP Ciclo ¿Entiendes? Entonces También Queda Inhibida La Adenilato Ciclasa La Que Convierte ATP En AMP Cíclico El cual El AMP Cíclico Va a Estar Abriendo Los Canales De Sodio Talcio Y Va a Estar Abriendo Los Canales Por Consecuente Los Canales De Cloruro ¿Correcto? Y Este Es El Mecanismo De Adaptación ¿Correcto? Pasado Un Y dejamos De Percibir Ese olor ¿Entiendes? Perfecto Entonces Tenemos un Mecanismo De Inhibición Y un Mecanismo De Adaptación De Esta Forma ¿Correcto? Muy Bien El Mecanismo De Adaptación Se da Cuando Estamos Expuestos Por Un Tiempo Excesivo A Una A Una Sustancia O Un Tiempo Prudencial A Una Sustancia Odorífera Normalmente A partir Del Minuto Para Adelante ¿Correcto? Empiezan Los Mecanismos Adaptatorios El Cuál Primero El Aumento Del AMP Cíclico El Aumento Exagerado Del AMP Cíclico ¿Correcto? Porque Se está Generando Mucho AMP Cíclico Porque Estamos Expuestos A Esa A Esa Sustancia Odorífera ¿Entiendes? Al Generarse Mucho AMP Cíclico El propio AMP Cíclico Por Una Retroalimentación Negativa Activa A La Fosfodiesterasa El Cual Va Inhibir Al Receptor Ubicado En La Membrana ¿Correcto? Del Cilio El Receptor Unido A Proteína G ¿Correcto? Entonces Las Sustancias Odoríferas Dejan De O sea No se Van A Poder Unir A Este Estimularle La Siguiente Proteína Que es La Milato Ciclase ¿Correcto? Luego Como que Se generó Mucho AMP Cíclico ¿Correcto? Este AMP Cíclico Va A Dejar Entrar Calcio Sodio Y va A Dejar Salir Cloro ¿Correcto? Este Calcio Este Aumento De Calcio Cuando Hay Mucho Calcio Ya Acá Empieza A Unirse A Una Proteína A Una Una Proteína Llamada Calmodulina Y forma El Complejo Calcio Calmodulina ¿Correcto? Y este Complejo Calcio Calmodulina Es la Que va A Ser Encargada De Cerrar Los Canales Sodio Calcio El Canal De Cloruro ¿Correcto? Y va A inactivarle A Esta Proteína Transmembrana Que está Acá Llamada Adenilato Ciclasa 3 ¿Correcto? La Adenilato Ciclasa 3 Es la Que va A Convertir ATP En AMP Cíclico Entonces No se Genera Más AMP Cíclico No se Activa Más La Anilato Ciclasa Y se Quedan Cerrados Los Canales De Sodio Y Calcio Entonces Después De un Tiempo Prudencial Dejamos De Percibir El Olor Por Este Mecanismo De Adaptación Que Tenemos ¿Correcto? Perfecto El Mecanismo De Adaptación El Mecanismo De El El Olores Es Diferente ¿Correcto? Cuando Estamos expuestos a un olor específico Y después Salimos de ese lugar Pero Las sustancias odoriferas Siguen todavía Dentro de la nariz ¿Correcto? Porque ya ingresaron Las sustancias odoriferas Y entonces Se quedan dentro de la Mucosa olfatoria ¿Correcto? ¿Cómo va a ser eliminado ahí? Es eliminado por dos mecanismos Uno El mecanismo mecánico Que con Que con la misma Expiración Y la inspiración Es sacado De la mucosa olfatoria En la expiración Se saca por las narinas Y en la inspiración Se traga O sea Se mete hacia La oro faringe Entonces Sale de la mucosa olfatoria Y deja de Transmitir Impulso ¿Correcto? Y otro es que Los citocromos Y la inmunolobulina Eliminen Esta sustancia Odorífera ¿Correcto? Es el mecanismo De eliminación De los olores Mecanismo adaptatorio O otra cosa Con respecto A la codificación De los olores Hacemos Por medio De una codificación Poblacional Como hablamos ¿Correcto? Tenemos aproximadamente 350 receptores Específicos Específicos Para cada sustancia Odorífera ¿Correcto? Una sustancia Que huele rico Por ejemplo Plon café Imagínense que Estimule El receptor Número 7 ¿Se entiende? Entonces si este receptor Es el que va a generar Todo este mecanismo ¿Correcto? Receptor 7 Es el que va a generar Todo este mecanismo Entonces El cerebro Va a interpretar Que es un café El que estamos oliendo ¿Se entiende? Por más que el mecanismo Sea el mismo De la generación Del impulso Del potencial de acción Lo que cambia Es el receptor Al ser estimulado ¿Correcto? Perfecto Cada sustancia Odorífera Entonces tiene Su propio receptor Solo le puede estimular A ese receptor Específico Muy bien Un poco Acá está lo mismo Nuestra célula olfatoria Una neurona bipolar Las células Encargadas del sostén Y de la nutrición De las demás células Que son las células Sustentaculares Las células basales Acá arriba Que van a ser Las que se van a diferenciar Como dijimos Se van a diferenciar En una célula Olfatoria O una célula sustentacular Perfecto O sea es la función De ellas Esas glándulas De Bowman ¿Correcto? O glándula Olfatoria Que va a tener Una secreción Cerosa Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más le dije? Perfecto ¿Qué más le dije? 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 Perfecto, entonces es por parte del sentido del olfato, no sé si tienen alguna duda, algo se entendió, a ver si hay un mensaje, creo que no hay ninguna duda de esta parte, no es tan complicadito, vamos a dar una pequeña introducción, por lo menos de la parte del sistema visual, solamente la parte de la introducción, también para que no sea muy cansador y para que puedan acompañar, si no le va a ser medio imposible acompañar con el libro, porque va a ser demasiada información para ustedes, entonces vamos a dar una introducción de la parte del sistema visual, ahora está bien, tomen un poquito de agua, cinco minutitos y comenzamos la parte del sistema nervioso, la parte encargada de la visión, no es una clase corta, no voy a terminar la parte del sistema nervioso encargada de la visión,